Sidra 1888 te invita a vivir el mejor tenis internacional, IEVMAS Argentina Open. Hay 1888 motivos para disfrutar el torneo de tenis con más prestigio de la historia de Sudamérica. Sidra 1888, porque eso que querés se llama Sidra. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Gracias a Sidra 1888 por estar con nosotros, por estar cubriendo también el Argentina Open. Aquí en el Autones Club, Pitu de La Paolera. Te escuchamos, Pitu. ¿Cómo andan? Estamos en la terraza del Popa. Muy bien, tranquilo. Sidra 1888, lo dije bien, lo dije bien. Estuve practicando con Delfi afuera del aire. Y estoy con, bueno, Delfina Merino, jugadora internacional, más de 10 años con las Leonas, medallista olímpica, campeona del mundo, mejor jugadora del mundo en 2017. Bueno, Delfi, gracias por estar con nosotros acá en Vuelta y Media. Y bueno, preguntarte, ¿qué te trae acá al mundo del tenis? ¿Qué te atrae del tenis? Bueno, estoy acá por una invitación de Sidra, la verdad, un planazo, porque me gustan todos los deportes. O sea, veo todo y de chica he jugado al tenis, así que lo sigo mucho hasta los 15 años. Es más, en mi club, en Banco Provincia, me han buscado para federarme. Después, bueno, por una cuestión de tiempos, quedo al margen y me fui con el hockey. Pero me parece súper entretenido y hoy hay unos partidazos. Bueno, hay un argentino que va a jugar más tarde, ahora juega el 2 del mundo, así que, nada, me parece un programón. ¿Jugás con revés a dos manos, revés a una mano? ¿Seguís jugando ahora el tenis? Juego a veces, pero muy de vez en cuando y no, mi revés es como en el hockey. Creo que es mi fuerte, pero es a una mano, es como que le pego con medio con un slice, viste, medio raro. ¿Cómo sos adentro de la cancha? Teniendo en cuenta que es un deporte individual, venís de un deporte grupal, como es el hockey, ¿cómo es estar solo adentro de la cancha? ¿Cómo se maneja distinto? No sé, me parece que esa es una de las razones que en su momento de más chica me llevó a decidir por el hockey, ¿no? Porque en mi familia jugaron al tenis, mis abuelos jugaban al tenis, mi mamá juega al tenis hoy día, mi papá también ha jugado y en el momento que tuve que decidir fue, bueno, ¿dónde la pasaba mejor, no? ¿Dónde me sentía como con más diversión y el hockey me llevó a jugarlo por mis amigas en un punto? Así que eso de lo individual, no sé si es lo que elegía o elijo, pero bueno, tiene sus cosas también, es atractivo y me parece que hoy hay acá en la Argentina Open dos partidazos para ver, así que nada, muy contenta y disfrutando de este día. ¿Ya lo viste a Carlitos Alcalá jugar alguna vez? No, o sea, sí por tele obviamente, pero nunca en vivo. ¿Te sentís identificada con algún jugador de tenis que diga, sé, tengo cositas de este, de esta? No, o sea, si tengo que elegir una, creo que Gaby Sabatini por todo lo que representa, por el lado femenino del deporte, bueno, todo lo que consiguió en su carrera, pero bueno, hay muchos tenistas argentinos, gracias a Dios, reconocidos, bueno, no voy a nombrar uno por uno, me voy a olvidar seguro, pero me parece que es un deporte en el que saca, ¿no? Siempre hay nombres, hay gente, ya sea en los Juegos Olímpicos, en los torneos importantes que están, así que nada, eso está buenísimo. ¿Fanática de Racing también? Fanática de Racing, sí. ¿Cómo lo ves ahora? Están muy bien, vienen de buenos partidos. Sí, mañana jugamos a las 7, creo que es el partido, sí, viene bien, pero bueno, Racing es así, viste, la gente de Racing somos muy pasionales, estamos siempre al pie del cañón, pase lo que pase, pero bueno, esperemos que sea un gran año. Bueno, también preguntarte un poquito, tenés relación con Lucha de Mar, también le gusta el tenis, bueno, está con Fernando González, ¿tenés alguna sensación de cómo es jugar con la jugadora más grande de tu deporte? Como la Messi, la Maradona del hockey. Sí, me reía porque cuando dijiste, Fer González, cuando estábamos allá en Chile, que la fui a visitar este año, el año pasado, hemos ido a jugar alguna vez al tenis y, viste, y Fernando se pone a pelotear con nosotras y, viste, es descomunal, es como que... Suena distinto la pelota. Sí, no, le pega increíble, es una cosa increíble. Y nosotras más competitivas también, pero con muchísimos menos recursos, pero bueno, no, lo de Lucha, hoy día es amiga, ha sido ídola y muy admirada desde chica, pero bueno, hoy tengo la posibilidad de compartir, ya dejo de jugar ya hace unos años y de la vida, ¿no? Que eso es lo lindo también de las relaciones en el deporte, que más allá por ahí de no seguir practicando el mismo deporte y viéndonos día a día, esas amistades perduran y, bueno, está lindísimo. ¿Cómo armaba el equipo de dobles ahí? ¿Cómo distribuían? No, no, era como que éramos las dos contra él, sí, viste, nos tiraba una de la otra. Ok, él hacía de profesor. Sí, él era el profe. Bueno, nada, también preguntarte un poquito también por tu relación con Lucha, era por eso. Te quería preguntar, por último, te quedás a ver el partido del final porque nombramos a Fernando González que chileno va a jugar Nico Yari contra Tommy Echeverry, cerrando la jornada de hoy. Pasó el otro día con Nico Yari, jugando con Estamba Brinca, el público estaba un poco dividido, parecía una cancha de fútbol, lo silbaron bastante. Si te pasamos en alguna situación, estar incómoda con la gente también en la tribuna, sentir la presión. Mirá, creo que cuando jugamos el Mundial en la Haya contra Holanda, no fue una incomodidad, pero sentir todo el público naranja era como un estadio de fútbol en cuanto a tamaño y todo el mundo de naranja y nosotras ahí jugando. Fue bastante llamativo, pero haciendo un poco de referencia a este último partido que decís que hay Argentina versus Chile, yo estuve hace poquito en el Panamericano viendo a Facu Díaz Acosta. Que se metió ahora en semifinales. Y que ganó en su momento en el Panamericano la medalla de oro y jugó contra un chileno. Y no sabés lo que fue el estadio ese día para Facu Díaz Acosta, o sea, lo tenía totalmente en contra. Éramos muy pocos argentinos bancándolo, pero bueno, lo ganó. Así que creo que al chileno hoy por ahí le va a pasar eso, ¿no? Va a ser un poco la inversa. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Delfi. Muchas gracias a la gente de Sidra 1888. Seba, equipo, saludos para todos por ahí. Gracias, Pitu. Buena nota con Delfina Merino. Gracias a Pitu, gracias a Delfina y gracias a Sidra 1888. Porque hay 1.888 motivos para disfrutar el torneo con más prestigio e historia de Sudamérica. Porque eso que querés se llama Sidra 1.888. Sidra 1.888 nos invitó a disfrutar del mejor tenis internacional. Y EV más Argentina Open. Con Sidra 1.888 lleva tu pasión por el tenis a la cancha. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás Schneider, alguien como vos que en verano, Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider, ese es donde estés. Tomás Schneider, en verano. Deber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 7.990 pesos, sumás dos meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 1 al 29 del 2 del 2024. Más info en movistar.com.ar barra internet. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3 Jorge Sola, secretario general del Sindicato de Seguros e integrante de la CGT. Dice Sturzenegger que no existe en ninguna parte del mundo que sea lógico que te extraigan compulsivamente de tu salario entre el 4 y 4,5% para financiar obras sociales. Argentina es el único sistema de salud en el mundo que tiene tres patas. Uno es el sistema público, otro es el sistema privado, el de las prepagas. El otro es el sistema solidario de las obras sociales. En ese sistema solidario de las obras sociales, los aportes provienen del salario de los trabajadores. ¿Cuánto es ese aporte? Es un 9%. Con eso se da toda la salud a todos los trabajadores que están bajo relación de dependencia. Algunos usan esos fondos y los derivan para la prepaga. A partir de los 90 se desreguló el sistema de obras sociales y permitió que a través de alguna triangulación se puedan girar esos fondos. Se puede girar a una prepaga que le da la prestación. De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad para beber tranqui Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Vamos a derribar mitos? Dale Mito número 1 Cuanto más seguidores tenés, más exitoso sos Che, ¿te parece? ¿Desde cuándo el éxito te la marca un numerito en una app? Mito número 2 La stevia es amarga ¿Amarga? No, ni ahí Y la hereta stevia se hace con las hojas de stevia más dulces Por eso es la más rica Ah, ¿no me crees? Probá y la hereta stevia Y mito derribado Contiene edulcorantes No recomendable en niños Ministerio de Salud Con el nuevo Rexona 72 horas Puedes hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer dos radios en una Escuchá una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Puedes viajar, tirarte por repente Una clase de río Conocer, probarte En una reunión Contarte con un amigo Cocinar, maravir una serie Tocar la batería Aprender algo nuevo Decorar en tu casa Redecorar un cuadro Calundarte por internet Mandar ese mensaje Etcétera Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona, no te abandona Le gusta Gus Le gusta Tito Y a la caja de ahorro En pesitos Comprando una Andes Origen Rubio o fresquita Usted se lleva la segunda A mitad de precio Un gustito para usted Y un gestito De parte De Andes Origen Y recuerde Viva con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Urbana Play Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Vuelve la colección Más esperada La casa de Peppa Pig Con las figuras oficiales De la cerdita Más famosa Divertite con Peppa Y sus amigos Además La super casa de Peppa Pig Para jugar Y guardar la colección Con cada entrega Un libro de cuento Ya están en tu kiosco Peppa A 7.999,90 Y la casa A 14.999,90 El mejor tenis del mundo Regresa a la Argentina IED Más Argentina Open Del 10 al 18 de febrero Buenos Aires La Untenis Club Carlos Alcaraz Cameron Norrie Stanislas Babrinca Francisco Cerúndolo Y Arthur Fields El torneo de tenis Con más prestigio E historia de Sudamérica IED Más Argentina Open Mucho más que tenis Entradas a la venta A través de Ticketek Urbana Play 104.3 Radio Oficial Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder En movilidad eléctrica Brindando un servicio Profesional en alquiler Venta y postventa De vehículos eléctricos Más información En melex.com.ar También podés seguirnos En nuestras redes Arroba melex.argentina Damas, caballeros y gansos En unos minutos Estaremos dejando Chicago Con destino a Argentina La temperatura ya es ideal Para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión No olviden tomar Sus pertenencias Y una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado Por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Beber con moderación Previa su venda Menos de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Calor Radio Y verano En vuelta y media Movistar TV Te acerca Los recomendados de la semana Con Matías Lertora Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida Con todo 7 de la tarde 10 minutos En la República Argentina Chacal Somos todo tuyo Vamos con los recomendados Movistar de la semana Recordá que Si sos usuario de Movistar Tenés Movistar TV Accedés a su contenido exclusivo Y dependen Més las promociones Las diferentes plataformas Muy bien Así que vamos Ahí con Dos estrenos Y una que estuvo en el cine Que ahora llegó a plataformas Arrancamos por Prime Video Por Amazon Por una película Que se llama El Ascenso Vamos Vamos Sabía que iba a decir eso Es una comedia romántica Están volviendo Están volviendo Lo estuvimos diciendo Ya hace rato Protagonizada por Camila Méndez Camila Méndez Tal vez la tiene Un público más joven Y que está muy a full En redes sociales Fue una de las protagonistas De la famosa serie Riverdale Vamos River Y es una De las Eat Girls De este momento Muy bonita Y muy carismática Camila Cabello Dijiste No, no, no Camila Méndez Y protagoniza Esta película Que se trata De ella Que es pasante En una galería De arte En Nueva York Y vive con su hermana Y con el novio Con el marido De su hermana En un campamento Bastante apretado Y bla 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 Y de repente Le da Su jefa Le da como Una oportunidad Que es Marisa Tomay En una especie De rol Medio Cuando el diablo Se viste de moda Tiene ese tipo De relación Empleadora Empleada Y la empleadora Mala onda Mala onda Pero buena Viste como Exige Exigente Exactamente Y La asciende Por eso El título De la película Que tiene un doble sentido Porque no únicamente Por eso Sino porque En un momento Tiene que viajar A otro Tiene que ir A Inglaterra Para algo Que tiene que Hacer el laburo Y después de un muy mal momento La ascienden de categoría Y la pasan a business Y ahí Conoce Qué lindo Que te pase Y ella lo grita Como muy clase media Y ahí conoce Y ahí conoce Al chongo ¿A quién? Al chongazo Este espectacular Millonario El Recontra millonario Julieta me dijo La otra vez No veo la hora De que me pasen a business Dejar a mi familia En turista Y comerme un buen millonario Y comerme un millonario Pendejo Que me compre un bono En River todo el año Obvio El abono La plata baja Media Recontra millonario Y empieza el amor Y empieza el amor Pero ella mintiendo Sobre quién es Sobre qué Se hace pasar Por la dueña De la galería No por la empleada Y no es ninguna dueña Y no es ninguna dueña Está en el más bajo De los escalafones Se va Pero muy Muy hacendosa Y muy capa Tratando de conseguir Cosas de bueno No voy a contar más De la película ¿Te gustó Chacal? La pasé bien Siempre en las comedias Te voy a decir eso Ese es su 10 Pero si fuera de terror Diría no Que se lloró Está bien Está bien Logi Está bien Es una linda comedia Segundo consejo Esta me encantó Esta me encantó Se llama Sankos Se va Que es el nombre De un hospital Para gente Que va a morir ¿Es comedia? No, bueno Para todo el mundo Es una columna De Giselle No, esta es Una película Que Juli No podría ver Nunca jamás Juli la verá Pero es una hermosa Película Mezcla Coming of Age Drama No, Coming of Death Bueno, también Más de historias de Uruguay Trae Es la historia Es autobiográfica De la directora De la película Que está su ópera prima La directora Se llama Rita Cortese No, no Se llama Laura Chin Esta es su ópera prima Y se trata A principios de los 2000 Está ubicada la película Y se trata De una familia Madre Laura Lindy Grosa 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 actriz La actriz protagonista Que es alguien Que está Empezando Y Woody Harlinson Lo tiene la Woody Harlinson Sí, perfecto Capo Capo absoluto Donde Internan Ella tiene un hermano La protagonista De la película Que se está por morir Ya sé quién es Woody Harlinson White men can jump Se está por morir Y lo llevan A este hospital especial Que es donde Gente que va a morir Y En el medio De un gran kilómetro Y una protesta Que en ese momento Fue tapa En Estados Unidos Porque Se está a punto De practicar Por primera vez Eutanasia En ese estado Entonces hay como Un revuelo religioso De gente Que está protestando Que está a punto Desconectada de la persona Y esta chica Entabla una relación De amistad Con el personaje Woody Harlinson Que es uno de los Que está protestando Afuera todo el tiempo Que está a favor De la vida Y ella Está viviendo Una situación Muy similar Con su hermano Que quiere Que se muera ya Porque no soporta Lo que está viviendo El sufrimiento Desde hace muchos años Bueno La película Se sitúa En todo ese quilombo Emocional Te lleva por todos lados Me pareció Muy muy buena película ¿Cómo se llama entonces? Se llama Sand Coast ¿Y a dónde la vemos? Está en Star Plus Muy bien Y tercera Terminamos Que lleva Plataformas Había estado en el cine Habíamos hablado Muy bien de ella Muchachos Muchachos Exactamente La viste Muchachos Que es la película De la gente A diferencia De El Hijo Creer Que es la película Oficial De la AFA Y que esa Fue narrada Por Ricardo Darín Muchachos Es narrada Por Guillermo Franchela Y la película De la gente Como reza Su subtítulo Porque no posee Ningún material Oficial Muy bien De generación Propia De entrevista A los jugadores Y también está En Star Plus También está En Star Plus Todo material De archivo De cosas Que vimos 200 mil veces Basado en La gente festejando Y muchos casos Testigos De gente en Catar Y familias Aquí Reunidas Delante del televisor Viendo Los partidos Filmándose Reaccionando ¿Sabes? Hacia todo eso ¿Cómo se hicieron De ese material? ¿Hubo una convocatoria? Eligieron Hubo una convocatoria Previa Esto estaba pensado Desde antes Y hicieron Varias Y eligieron A estas Creo que Son 5 familias Que quedaron Y después en Catar 3 Me parece Personas Las 3 de Catar Quedaron Las familias De acá Eran más Y quedaron menos Y bueno Después la magia De la edición Habrán dejado afuera Obviamente Muchísimas cosas Muchísimo material Es muy buena Muchachos Es muy emocionante Muy bien Y eso que no te gusta El fútbol Y pudiste conectarse Sí Recontra O sea Arranca con Franchela Diciendo Esto Como dice En el trailer No estábamos preparados Para estos Algunas Se dice Que en la India Gente ha salido De la calle Por cuestiones religiosas Pero 3 millones De personas Acá salimos 5 millones Argentinos Yo fui uno De esos 5 millones Argentinos Muy bien Entonces Por eso Me he emocionado Gracias Chacal Obla Alcaraz Está perdiendo 5 a 4 En el primer set Esto es una sorpresa No, no Igual perdiendo 5 a 4 Puede ser que Ninguno se quebró Y tiene el saque Alcaraz Está sacando él Pero va perdiendo Igual No, es relativo Porque con este Si se mantiene así Entiendo Cuando uno Patea un penal Primero No significa Que vaya ganando Exactamente Pero tenés que ganar Tu game Después Tiene que Sí Porque si lo quiebran No sé Supongo Está 30 a 15 Sacando él Bueno, por eso digo Todavía no se sacaron Diferencia Una vez quebró Ayer iba ganando Con más ventaja Sí, igual eso es Es importante Para el adversario Sobre todo Por supuesto De la capocha También De la cocucha Y mentalmente Estar con Alcaraz Lo que te quiero proponer Obla ¿Querés ir a ver Cómo termina el primer set? Tenemos el estadio acá ¿Puedo entrar? Es una picardía Ahí sí me llevan Me voy Dale, entrá Pitu decir Que sos amigo de Pitu Pero después venís Y nos hacés la crónica No solo deportiva Sino en lo social Donde te ubicaste Y si Alcaraz Se parece a Felipe Boeto Chequeate si se parece A Felipe Boeto 30 iguales Obla, pandá Dale Pablo Fábrega Se va a ver un rato Alcaraz Perdón, Pitu No puede salir Desde el estadio Obla No se puede hablar Bueno, ahora lo chequeamos Ahora lo chequeamos Gracias Movistar Por presentar al Chacal Viví el verano con todo Visita Playa Movistar En Mar de Plata Y volá con Movistar En la esquina de Bunge Y Libertador En Piramar Podés participar Por premios increíbles Movistar TV Te acercó Todas las novedades De las mejores series Y películas Con Matías Lertora Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena I feel so close To you right now It's a force field I wear my heart Up on my sleeve Like a big deal Your love bars down on me Surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now And there's no stopping you right now You're not the twice ¡Gracias por ver! 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 Así que en alto rendimiento todos los deportes son distintos. ¿Y el peor alumno? No nos digas el que viene sin ganas, eso está claro. Pero ¿cuál es el peor alumno? Lo que pasa es que la respuesta era el que viene sin ganas. Claro, por eso. Por contraste, que era el mejor el otro. Por eso. Claro. ¿Y el peor alumno? ¿El que se cree más de lo que es? Puede ser también, o el que no escucha. ¿Qué? El que no escucha. ¿Cómo? El que no escucha. ¿Mirás mucho la hora o más o menos tenés la clase armada? Bueno, cuando vamos a juntar pelotas, por lo general dejo el teléfono en la mesa, que está bueno porque es feo que el profesor esté mirando la hora y la hora hace la clase, la verdad que es feo. Apreto la pantallita para ver cuánto queda y según eso veo si hacemos un ejercicio más, un canetito de saque para aflojar, algún juego, algunos puntos. Claro. Administración de tipo. ¿Se cobra barraña así billete sobre billete o te transfieren el mes? Si tenés mercado pago, prefiero. Ahí se prefiero el efectivo porque paso poco por el cajero. Claro. Se soluciona. Es verdad. Pitu, hay mitos en la sociedad argentina. Ok. Y está el mito de la mujer casada que se come al profesor de tenis. Sí. Es una verdad, no es un mito. Desarrollo. Bueno, no tengo ninguna mujer casada a la cual le dé clase de tenis, así que safe. ¿Pero has tenido romances con alumnas? No. ¿Has visto colegas que han tenido romances con alumnas? Bueno, sacándolo de uno, viste. Sí, no, no, pero sí sospechas. Y los ves, lo ves, tenés capaz una cancha al lado, ves como, sentís en el aire un aroma distinto. Pero es fácil, enamorarse es fácil. Profe de guitarra también. Sí, personal trainer, ni hablar. Piletero. Piletero. ¿Cuándo? ¿Qué repetimos? Es que vos tenés el piletero que se saca la remera en la película, está todo tallado. No son así. No son así. El piletero que avanza. No opinamos de los cuerpos, pero no son así los pileteros. No estamos opinando, estamos describiendo. No, no, estamos describiendo. Si de fino te limito. Te limito. Muy bien. Pitu, gracias. Quedate un rato más, ¿puede ser? Sí, lo que quieran. Siete y media de la tarde en la Argentina. Babolat te acercó todas las novedades del mejor tenis internacional. Cada jugador tiene su historia. Babolat te acompaña en cada golpe para que escribas la tuya. Babolat te acercó todas las novedades del mejor tenis internacional. Vuelta y media en verano. La, 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 la. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. La, 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 la. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Every night, every day, just to be there in your arms. Boy, your love is all I think about. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vuelta y media Quiero tomarme un poco la vida con seriedad Vuelta y media Dejar una huella indeleble en la sociedad Y no es que te quiera culpar Pero no me dejas concentrar Vuelta y media Sos culpable De mi existencia intrascendente Como todo lo que me gusta Me haces mal UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Bebitos Los chicos vuelven al cole Qué buena onda Niños felices Padres felices Pasa por Grimoldi Comprale zapatos Zapatillas Medias Mochilas Apará Te resuelven todo Háganme caso Tienen bands Hashpuppies Y kickers Otro dato Están en todo el país Y en Grimoldi.com Vuelta al cole En Grimoldi Tienen tres cuotas Sin interés en todo UrbanaPlay Anuncia Lollapalooza Blink 182 Fade Cesar Sam Smith Arcade Fire Lembesquet Easy A Cusier The Upspring 30 Seconds to Mars Phoenix Miranda Jungle Diplo Above and Beyond Y muchos artistas más Nacionales e internacionales 15, 16 y 17 de Marzo Hipódromo de San Isidro Lollapalooza UrbanaPlay 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos Damas, caballeros y gansos En unos minutos Estaremos dejando Chicago Con destino a Argentina La temperatura ya es ideal Para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión No olviden tomar su pertenencia Hacia una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado Por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Beber con moderación Previa subida a menor de 18 años ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos Alquiler de pantalla LED Televisores para exposiciones o congresos Consolas de juegos y de sonido DJ profesionales Acreditaciones Todo para tu evento Búscanos en Instagram Como Valmedia Eventos Y marcá la diferencia Más info Valmedia.com.ar El barrio de San Fernando El inigualable El único El que te hace bailar Con su tecladito mágico Te presentamos Al rey Su majestado Poblito Lescano ¿Dónde? En tu bra 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 ma Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu bra ma Bra ma Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Pica, pica, picadeli Puedes retirar O por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli ¿Cuándo le sé? Picadeli ¿Cuándo le sé? ¿Cuándo le sé? Picadeli Llegó el último remix de Avisa Rap Y suena así Nuevo Axe Black Remixed Una fragancia con notas de Avisa El nuevo efecto Axe Somos Urbana Play 104.3 Imperial es una cerveza experta en variedades Como vos Que te encanta cocinar Pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Palmas del Pilar Presenta Noches de verano Música y gastronomía Todos los sábados a las 21 En el nivel 2 del shopping Te esperamos con bandas en vivo Para disfrutar tu cena al aire libre Con una gran variedad de propuestas gastronómicas Vení a Palmas del Pilar A vivir una experiencia única Te esperamos en Panamericana Kilómetro 50 Pilar Llega el calorcito Y Andes Origen le trae un gestito Compró Disfrute del verano Disfrute del verano Ahorrese unos pesitos Calidad Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Desde donde estés Tomás Schneider En verano Debel con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Calor Radio y verano En vuelta y media Llega la edición En vuelta y media Registrar No 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué estás haciendo, Gonzalo? Un poquito de tenis. ¿A qué te dedicas? Doy clase de tenis. Ah, muy bien, sabés del tema. Un poquito. Bien, y a veces ves a un capo como Alcaraz y decís, si yo lo agarro esto, lo haría mejor todavía. Y la verdad que, no sé, ya tiene muy buenos entrenadores. Claro. ¿Y vos seguís aprendiendo? Bien, jirafa. A pesar de ser profes, siempre se aprende. Se puede aprender más todavía. Sí, obvio. Más cuando venís a un lugar así. Bien, ¿y tenés alumnos de todo tipo? Digamos, ¿tenés burrísimos? ¿Seguro que juegan bien o no? No, hoy en día es más que nada social. Social. Tenis social, sí, sí. Tenis social. Ahí está, Seba, entonces. Sí, estoy para eso. ¿Para tenis social? Sí, claro. Cuando quieran. ¿Y te aburre o te gusta dar clases? No, me gusta. Me gusta más lo competitivo, pero hoy en día hago eso y la verdad que lo disfruto. Ir a buscar las pelotitas de lo peor. No, pero tienen eso, el canastito ese. el subito ese. El medio mundo. Claro, está bueno. Pará, ¿y vos competís o no? Competí, pero ya no más. Bien, ¿y para quién jugabas? Soy de Chascomú, jugué mucho, o sea, competí por toda Argentina, jugué ITF, COSAT y estudié en Estados Unidos con la marca deportiva. Qué bien, ah, eras buena entonces. Sí, no llegué a jugar acá, pero era. Bueno, que es difícil eso también, ¿no? sí, mucho nivel. Son unos grandes pudimos. Sí, sí. Bueno, ¿y qué sos de Chascomú, ahora estás viendo ya? Entre Chascomú, Mar del Plata y sigo viendo afuera, dando clases afuera en Estados Unidos. Ah, qué bueno, hay todo rúculina, todo linda. ¿Qué preguntas? ¿En qué parte? ¿Cuándo vas a ir? Ah, como una pregunta periodística, decíste. Sí, ¿qué parte de Estados Unidos? ¿Y esta noche qué vas a hacer? Porque acá había dos rosarinos que están de novio, pero las novias están en Rosario. Y vamos a ver qué hay, no sé. ¿Vos con quién viniste? Una vueltita, estoy con una amiga y amigos están allá arriba. Ajá, solo una amiga. Pero vamos. ¿Amiga, amiga? Es amiga, la he hecho una mía. Muy bien. Mira lo que vi. Bueno, que la pasen bien, chicos. Muchas gracias. Dale, suerte. Gracias. Bien, un testimonio más, un caballero que quiere prestar testimonio. ¿Cómo le va, caballero? ¿Ustedes? Bien, acá estamos. Bueno, nombre, ¿de dónde venís? Víctor, de Córdoba. De Córdoba. Especialmente para el torneo, ¿viste? Sí, especialmente el torneo hace 15 años. Ah, sos fanático del tenis. ¿Y tuviste suerte de viajar por el mundo y ver otros o no? No, acá nomás. ¿Hasta ahora acá? Sí, por ahora acá. ¿Y cuál es el recuerdo que, el partido que más recuerde de todos los que viste? El Federer, en el 2012, acá en Tigre. Claro. Sí, que estuvo organizado medio raro. Ese fuiste vos. Fui a ese. 2012. No, pero no fue el año que se cayó la tribuna. Ah, fue otra vez la tuya. Fue la primera vez. Ah, yo fui a la mala, vos fuiste a la buena. Sí, yo pagué. Bien. No, este no pago. Este no pago. Y después acá, nada, estuve en primera fila al lado de la cancha, así que... Qué lindo. ¿Y vos jugás también? Sí. Mirá que bien. ¿Y qué tal jugás? Sí, soy el obrero del tenis. Muy bien. El albañil. El tenis en eso es más amable que el fútbol, ¿no? Con respecto a cuánto podés jugar en la vida. Podés jugar hasta muy grande, no es porque vos lo seas, pero... hoy podés jugar mucho tiempo. Obviamente el tenis, le das un poco más, pero... ¿Qué es eso? Se puede jugar las rodillas. 80 años, y haces un partidito 5-5 y jugás. Jugás. Tenis social. Tenis social, claro. En ese casillero hay que entrar. ¿Y en fútbol de quién? ¿De fútbol de quién? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Ah, pensé que me ibas a decir un Belgrano, Talleres. Y Belgrano. Y Belgrano. Muy bien. Los dos. Gracias, amigo. Bueno, gracias a ustedes. Que disfrutes. Muy bien. Chao. Hay un caballero más que quiere hablar, el señor Martín Cuellar. Martín, por favor, te lo pido, por favor, como empleado tuyo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bienvenido. Es el... Como tu casa. Bueno, nuestro jefe, ¿no? Nuestro... Soy uno más de ustedes. Más o menos. Sí, sí, sos, pero bueno. Todo. Comí una pizza fría recién ahí detrás, riquísima. Bien, un héroe. Entonces es uno más de nosotros. Bueno, ¿jugás al tenis, Martín, o no? Jugué. Ajá. ¿Y qué tal? Fui mal deportista siempre. Mal deportista. Por eso me dijeron siempre a... Exactamente. ¿Vos también? Sí, por si no estaríamos haciendo otra cosa. Por supuesto. Vos se me acabas de llenar, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿y con qué expectativas venís acá? Me estoy divirtiendo mucho viendo Alcaraz y le dije a los chicos, amigos que vinieron acá, che, vamos a ver la radio. ¿Qué está transmitiendo? Se están rompiendo el lomo desde hace... Me estoy divirtiendo, sonaba que con nosotros, pero no era allá. No, con el tenis. No, ustedes se están divirtiendo y se están rompiendo el lomo. Nosotros estamos laburando, ¿no? Por eso ustedes se están rompiendo el lomo, pero además se divierten. ¿No te diviertes haciendo aire? Por supuesto. Bueno, 100%. El productor tiene que decir eso. No es productor igual, es Matías Larto. Lo ves seguido. Escuchame, Martín. ¿Cómo es tu Urbana Play para el 24? ¿Vos qué decís? Yo excelente, pero me interesa más tu palabra que la mía. Excelentísimo. Va bien, tenemos sorpresas. ¿Vuelta y media sigue? Vuelta y media tiene cinco años más de contrato ahora. Mirá. Creo, ¿no? Sí, muy bien. O más. Perfecto. ¿Cuánto, Andrélo? ¿Es el programa que más te gusta de Urbana Play? Es el programa que... Y el que menos. No, no. ¿El programa que más y el que menos? Ya te lo dije una vez. Todos me gustan. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos me gustan. A mí de 0 a 0, cuando hay música también me gusta. No, no, a mí de 0. De 6 a 10. Bien. Un placer estar con ustedes. Gracias, Martín, por ser como sos. De 6 a 10 te dije. De 6 a 10. Dije de 6 a 10, Diego. Perfecto, perfecto. ¿Y la tele cómo anda? La tele bien. Bien. ¿Vieron los hermanos con los congelados el otro día? No, no lo viste. Yo lo vi, yo lo vi. Me gusta. Pero bien. Es cruel. No, no es cruel. Fue emotivo. Es emotivo, pero es un poquito... No, es emotivo. Cruel no. No, imagínate que hace cuatro meses o tres meses que no ven a sus familiares, lo vieron, lo sintieron, lo solieron. Es espectacular. Muy bien. Oler un familiar. Tiene ese qué sé yo. Hay que ver cuál, ¿no? Lo digo en serio. Lo vieron. O sea, están aislados. Les quedaba tres meses más o un tiempo largo más. Pero no se puede ver. ¿Y no los pueden tocar? Bueno, no los pueden tocar, pero ven. Pero no los puedo tocar. Se dieron un beso. Un abrazo. Se dieron un beso. O sea, el familiar vino y lo besó. Bueno, pero bien. La tele muy bien. La tele muy bien. Muy bien. Estamos esperando... ¿Vos dijiste que sí a lo que te preguntaron el otro día? Te lo pregunto al aire, pero... Dijiste que sí. No, yo dije que... Pero no, Pati, que sí, que sí. Pero sí. Estamos trabajando. Martín Cuellar con nosotros, señoras y señores. Gracias, Martín. Gracias, la verdad. Tenemos la última tanda. Última tanda. Y después Transición con Olvidate de Todo. Put your lovin' hand out, baby. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, baby. Yeah, I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, baby. All right, riding high. When I was king, I played at the hard and fast, fly at everything. I walked away. You want me then? But easy come and easy go. And it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feed, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But I plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, because I don't want to lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Because I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, baby. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, darling. I need you to understand, tried so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be. The shadow of all my life was hanging over me. Broken mind, that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the field for the need to replace me? You're the wrong way, trying to find the good. Or when I'm in the future town, where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You take a bit away, your hat, and you tend to fade. But I keep walkin' on, keep up with the dog, keep up with the fuck. That the dog is yours, keep on so home. Cause I'm the one that left and I'm broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, baby. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a calm, but your face is like. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, baby. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, darling. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, darling. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out, baby. I'm begging, begging you to put your lovin' hand out. Ya no se puede aguantar. En vuelta y media hay un ritual de apareamiento. Tanta tensión sensual explotará en cualquier momento. Cómanse la boca, cómanse la boca, cómanse la boca, del ciuttecito. Cómanse la boca, cómanse la boca, cómanse la boca, del ciuttecito. La relación va a mejorar. Sí, cuando se atreverá a cumplir el fantaseo, solo te pende descargar. Y vuelta y media hacer un lugar nuevo. Ya lo dijo Pablo. Cómanse la boca, cómanse la boca, cómanse la boca, del ciuttecito. Cómanse la boca, cómanse la boca, cómanse la boca, del ciuttecito. Somos Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Damas, caballeros y gansos. En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose Island Lager. Beber con moderación. Provió a su venta a menos de 18 años. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Podés saltar, tírate por repente, una clase de río, conocer, probarte, ir a una reunión, conversado, contarte con amigos, cocinar, maratonear una serie, tocar la batería, aprender a lo nuevo, pasar en tu casa, redecorar, hacería manejar, mandarte por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Osvaldo Ossi Ardiles. Te vimos en una foto en el estreno de Marley y me sorprendió mucho, porque estaba encomillado, lo siguiente. Marley, qué lindos recuerdos. Era fanático del Tottenham, compartimos buenos momentos, nos encontramos y yo, como fan de Ardiles. Y de Bob Marley, necesito saberlo todo. Él pasaba mucho por Londres y, bueno, en definitiva tenía que hacerse hincha de un club de fútbol, digamos. Y él, en definitiva, decidió por el Tottenham. Y, bueno, tenía que identificarse con alguien y, de alguna manera, él se identificó conmigo. Porque somos americanos, porque somos parecidos físicamente. Inclusive, éramos parecidos de la forma que él jugaba. Creo que de la forma que él jugaba era bastante habilidoso, digamos. Así que, bueno, a partir de ahí, entonces, él manifestó que, bueno, que él me admiraba y que era fanático mío. Y, bueno, después se hizo hincha del Tottenham, sí. Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Imperial es una cerveza experta en variedades, como vos, que te encanta cocinar. Pero también te gusta pedir por una app. Cerveza Imperial. Expertos en variedades. Igual que vos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. BBVA te trae. De los productores de los exitosos musicales de Disney en Broadway. La Bella y la Bestia. El Rey León. Y Aladín. La Caja Mágica de Disney. No se pierdan este gran éxito en el teatro ópera. Entradas en venta en Ticateco en Disneylacajamágica.com Clientes BBVA. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Se viene, se viene, la butaquera. La reina del RKT. La que te hace mediar cada vez que la escuchás. Ya sabés de quién estoy hablando. Con ustedes, la Joaquí. ¿Dónde? En tu brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu brama. Brama. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Lo de Jesús y la Malvequería. El templo de la carne y el vino. Lo de Jesús es un restaurante especializado en carnes bajo la conducción de Darío Gualtieri. La Malvequería, su vinoteca, cuenta con más de 500 etiquetas seleccionadas por Fabricio Portelli. Abrimos todos los días del año. Encontranos en la esquina de Gurruchaga y Cabrera. Volvió el fútbol y arranca Grandete. Con premios increíbles todas las fechas. Y si sos el campeón siendo premium, te llevas dos millones y medio de pesos. Arma tu equipo y empeza a jugar desde el inicio. Consulta el reglamento en grandete.com.ar Más melos. Atención a petit mayoristas. Revendedores, cadenas de kioscos, estaciones de servicio, expendedoras, licitaciones públicas, especialistas en buenos negocios. Más melos. Líder en golosinas y mucho más. Seguinos en mazmelos.com.ar Sucursales en Moreno, Morón y Tuzaingó. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 7.990 pesos, sumás dos meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 1 al 29 del 2 del 2024. Más info en movistar.com.ar barra internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Tomás Schneider, alguien como vos que en verano, Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider, desde donde estés, Tomás Schneider, en verano. Deber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Las 8 de la noche con 3 minutos en la República Argentina. Gracias, gracias. En las cámaras, director de cámaras, Chapu Reyes, Héctor Caratosolo. Marcelo Guarnaccia, gracias por estar con nosotros en cada salida. En la técnica, Paulita Cuitinio. Cuitinio. Nunca me sale el apellido, pobre Paulita. Cuitinio. Ahí está, Wilson Ramos y el gran Ariel Chipola. Wilson Ramos. Un beso grande a Wilson Ramos que es de River. Recién nos contó que se casó. El 9 de diciembre. Se casó el 9 de diciembre y la novia de Boca. Tal vez él no quería que se sepa al aire esto, ¿no? Claro. Wilson, ¿todo bien? Sí, ¿qué te voy a decir? Se casó el 9 de diciembre. Es espectacular, ¿no? Sí. Gracias, Wilson, por contarme esa hermosa historia. En comercial, Matías Rodríguez, Diego Prieto, Fabián Suárez, Marcelo Berlingueri. Berlingueri, Berlingueri. Ahí está. Y Gustavo Coluber, el gran Coluber. Gracias a Pitu de la Padolera por estar con nosotros. Y al gran equipo de producción de Urbana Play, Vero Lutowicz, Marina Funes en la producción general. Pablito Zucca, coordinación artística. Coordinación general, la gran Majo Echeverría. Y el capitán de este barco se llama Andrés Gabriel Pandiela. Se queda a desarmar el gaseo después que termina, olvídate de todo. Es el último que se va, Pandiela. Ya vamos a salvarlos, olvídate de todo. Dejame nombrar. Felipe Boeto, que ahorita más tránsito. Guido Coralo, Nacho Sosa. Sí. Agus Ratti está de vacaciones. Siempre hay alguien de joda en este programa. ¿Qué tal, Obla, lo poco que viste de tenis? Y ver a un 2 del mundo es ver otro tenis. Pobre el italiano se enfrentaba jugando a otro tenis. Ajá, entiendo. En un momento se cansó en el tiebreak. Y dije, bueno, hasta acá. Ahora sí soy el 2 del mundo. Y medio que, como se dice en el tenis, lo aniquiló. Se hinchó las bolas. De todo lado. Sí, sí, fue increíble. Fue de golpe, se acuerdo que era el 2 del mundo. Y están 3 a 0 en el segundo set. 3 a 0 en el segundo, que también está full Alcaraz. Siempre está full, pero bueno, se despertó de un primer set peleado. Sí, igual es el 2 del mundo, no es el 1. Obvio. Pero es cuestión de... Porque el 1 que tiene, supongo que en algún momento se va a cansar. Bueno, hoy es el 2. Hoy es el 2. Pero es el primer precacificado argentino. Es el 2. Nadie se prepara en la vida para ser el 2. Francia es el 2. Y no estamos todos festejándolo. Y diciéndole qué genios, qué genios que son. 4 a 0 en el segundo set. ¿Sabes lo que dijo Bilardo, no? ¿Qué dijo? Después de Colón, yo no me acuerdo quién piso América. Solo me acuerdo de Colón. Del 1. ¿Está bien? Claro. Exacto. Bien, bien, bien. Bueno, Choloni, Anaís Castro, Diego Poggi, Flores. ¿Cómo les va? Digo, nombró tu barrio también. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo les va? Qué lindo verlos. Flores la de Pablito. ¿Sí? Qué linda. Qué lindo salir y verlos en otro lado. Me gusta cuando Pablito viene así, modo caribe. Sí, sí. Me encanta. Tiene muchas camisas floreadas. Tú también estás floreado, pero con colores más obrios. Hay que acercarle el CD a Carlitos Alcaraz. ¿Están listos para la segunda? Sí. ¿Se viene? Prontísimo. ¿En serio? Sí. ¿Querés spoilear algo? Es un género que bailaban nuestros abuelos juntitos. La marcha. El cha-cha-cha. No. ¿El rock and roll? No. ¿En pingo? Bolero, bolero, bolero. Sí, mi reina. Es un bolero. Por supuesto que sí. Y lo bien que te quedan los boleros, Anaís Castro. Me gusta. No piramos de los boleros nosotros. ¿El título se puede saber? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Choloni, que va a ser el primer lugar donde lo voy a contar. Es en el pase con Bolivia. Vamos, Bolivia. Pero todavía la vamos a contar. ¿Cuándo, Anaís? Dos hermanitas, te cuento el título. Si necesitas un galán para el video, no lo dudes. Ya tienes que contratar a este mané. Que pasamos un número de galita. La coreo. ¿No te acuerdas que la coreo me la hizo diciendo para el próximo, tengo coreo? Sí, claro, claro. Bueno, bueno. Recuerda, tengo clara. Escuchame. ¿Y ya estás haciendo el video o no? El video empieza. Por eso te digo que todavía no puedo. Ah, ok. Seba, estás a tiempo. Sí, por supuesto. Estamos a tiempo porque todavía no ha arrancado. Sí, sí, llamame, llamame, llamame. Bueno, se quedan hoy hasta las 10, por supuesto, ¿no? Sí. Nos quedamos hasta las 10. Estamos muy contentos de estar acá. ¿Y después qué hacen inmediatamente? Pues está la noche. Huimos. El fin de semana ahí en pañales. Sí, yo tengo cenita con la familia hoy, con mi mamá. Bien. Yo te voy a buscar a mi novio a esa isa. Hermoso. A esa isa. No quiero que te lleves, Eva. ¿De dónde viene? De Jujuy. Qué raro que no paran a Aeroparque, ¿no? Viste, qué porro. Sí, tenés que ir a esa isa. Y bueno. ¿Ustedes tienen planes para el fin de semana? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, cuéntanos. Domingo a las 8 juega Atlanta. Ok. Pero lo veo por tele porque es visitante. Ok. Ese es como el objetivo. Y después tengo que entretener a mi sillo, organizar actividades para que tengan cosas a pasar. Es animador, trabajaba de animadores. Claro, tengo que entretenerlo. Mañana a mañana escucho Punto Caramelo. Muy bien. Muy bien. A las 10 de la mañana y hasta las 13. A las 10. Y después el domingo juega el millo. Y hoy o mañana a la noche me voy a ver a Pablo Fábrega, a Fernando Tarqueo, a Más Comedia en el Paso de la Plaza. Pagando, ¿eh? Pagando. Pagando. Sí, no pide entrada, Seba. Sí. Yo tengo ganas de ir y no le voy a avisar. ¿Por qué? Bueno, se lo estás avisando que tiene ganas. No, porque no voy a avisarle cuando voy a ir. Ah, ok. Voy a ir sin avisar. ¿Y le vas a gritar desde abajo? ¿Por qué lo estás amigasando, mi amigo? Sí. Muy bien. Para que me encuentre sorpresa en el público, ¿eh? Bien, perfecto. Y vas a distraer, vas a distraer. Si vas, después del show subís y haces choronido ahí las compadres. Y hacemos choronido. Obvio, obvio, obvio. No, va, bailando ritmos latinos no sé lo que yo. Listo, lo imaginas. Lo quiero ver, lo quiero ver. Listo, lo imaginas. Estoy lista para esto, Pablo. Le decíamos el caribeño a Ola. ¿El caribeño? El caribeño. ¿Por eso viene siempre así? Sí, claro. Se quedan con Diego Poggi, con Anaís Castro. Nosotros el lunes volvemos. Mañana Jirafa a las 10. El abrazo a la distancia. Chacal, gracias por haber venido. Matías Lertura. El verdadero sexy de este programa. El abrazo a la distancia y chau.